Según lideresas, la violencia sexual es un flagelo más complejo de lo que se piensa. De desaparición, de desplazamiento y a la vez también se ha sufrido este hecho de la violencia sexual. Por eso entidades defensoras de derechos humanos les brindan el apoyo a las víctimas que cada vez incrementan en las estadísticas. Visibilizar esta problemática y invitar a las mujeres a decir no más, unidas somos más, no callemos, que nuestras voces sean escuchadas y que las mujeres que hemos sufrido este hecho seamos reconocidas como unas mujeres dignas, guerreras y capaces de salir adelante. El propósito además de brindarles apoyo es empoderarlas para que logren salir adelante.